El gran enigma de las manifestaciones, de las sombras mismas de la noche, está siempre a la orden del día de aquellos que surcan los vastos mares de lo desconocido en busca de los orígenes mismos de la epifanía. Este no es un video cualquiera, pretendo que sea la primera parte de una serie que tiene un poco de homenaje para quien considera uno de los grandes del misterio. John Keane Cabe señalar también que la aventura de hoy está pensada para ustedes, los valientes, que no le temen a los replanteamientos, abriéndonos paso de esta forma entre la bruma de lo desconocido, con el fin de conocer diversas teorías sobre la verdad que hay detrás de las apariciones sobrenaturales, sea cual sea su tipo. Las preguntas solo traen más preguntas, dice un viejo refrán. Esto fue algo que vivió en carne propia John Keane, quien al adentrarse cada vez más en el mundo del misterio, se encontró con una realidad que no podía pasar por alto. Y es que a su parecer, como propone en una de sus primeras obras, tripulantes de platillos volantes, las hadas y otras criaturas serían manifestaciones de un mismo fenómeno. Pero, ¿quién fue este hombre? ¿Por qué pensaba de esta forma? Pues bien, John Keane fue un periodista que comenzó a publicar notas en un periódico semanal en Nueva York durante los años 40. Sirvió en el ejército de Estados Unidos en la guerra de Corea, trabajó como corresponsal y emprendió una aventura de cuatro años por Asia y Medio Oriente. Era un entusiasta admirador de las obras de Charles Ford, y de regreso a su país, Keane focalizó su interés en el fenómeno OVNI, volcando su trabajo en esa dirección. Fue así que decidió llegar al fondo del misterio. Comenzó a viajar por el país para entrevistar a testigos de OVNIs y contactados. Y si bien en un primer momento se sentía fascinado con la teoría extraterrestre, convencido de que los OVNIs formaban parte de una categoría natural de fenómenos, la realidad es que a medida que se iba empapando con los casos que iba recogiendo, se percató de que algo sucedía y debía cambiar de perspectiva. Para sí mismo el propio Keane decía, estoy persiguiendo las fuentes del fenómeno mismo, para ello me he divorciado objetivamente de todos los marcos de referencia difundidos. No me interesan las creencias, sino el mecanismo cósmico que las ha generado y perpetuado. Y es que Keane comenzó a reflexionar y cuestionar al propio fenómeno. Siguiendo esta línea fue un adelantado, que reconoció los profundos e innegables cruces que existen, entre por ejemplo, la ufología, los encuentros féricos, la criptozoología y la demonología. Así fue como nació uno de los libros más emblemáticos del autor, Operación Caballo de Troya. Un libro que dividió a los lectores en dos. Por un lado aquellos que creían que Keane estaba aportando algo nuevo, que era lo más cercano al origen de los fenómenos fortianos. Dando a entender que el fenómeno ovni, solo es una pieza del puzzle. Y por el otro, los que veían y ven todavía en las palabras de Keane, las de un hereje que osa cuestionar la teoría extraterrestre. Y es que Keane expuso en su obra que la teoría extraterrestre más popular y que todos conocen era demasiado simple para lo que está ocurriendo con las luminarias en los cielos, los encuentros con humanoides, visitantes de dormitorio, etc. Las teorías de tuercas y tornillos eran demasiado limitadas para ajustarse a la cruda realidad de los absurdos. Aquellos casos malditos que el propio Keane expuso a sus lectores. Delatando de esta forma como la gran mayoría de los ufólogos de su tiempo, preferían ignorarlos, solo porque no se ajustaban a sus perspectivas. Era obvio para Keane que había caminos cruzados entre los ovnis y otros fenómenos sobrenaturales, como los encuentros con hadas, por ejemplo. Por no mencionar los aspectos de la demonología, la criptozoología e incluso las profecías. Y es que pensándolo por un momento, ¿no son acaso las anomalías temporales algo frecuente en los encuentros con ovnis, hadas o iluminaciones místicas? Lo que cambia muchas veces es la entidad que tenemos enfrente, y de lo que ella presuponemos, basándonos entonces en nuestros marcos de referencia, según lo que hemos leído, visto o nos han enseñado. Y es que siguiendo esta línea, Keane se percató de que los encuentros actuales con lo que nosotros llamamos extraterrestres o humanoides, guardan un estrecho paralelismo con los seres folclóricos o mitológicos de antaño, pudiendo ser el mismo fenómeno entonces, pero con una careta distinta a la hora de mostrarse, la cual se adapta a los patrones culturales de los testigos. Si este fuera el caso, propone Keane, estaríamos percibiendo solo una visión fragmentada de un fenómeno todavía más complejo, que se oculta detrás y solo se limita a actualizarse. En ese sentido, el propio Keane confesó en más de una entrevista, que los seres detrás del fenómeno ovni no son lo que parecen ser, sino lo que quieren que pensemos que son. De tal modo, que si los hermanos pleyadianos se aparecen y te dicen que eres un elegido y especial para llevar a cabo su misión, lo mejor según Keane sería dudar, puesto que lo único que cambia es el disfraz que usan para contártelo. Además, la esencia misma del fenómeno se fortalece con la propia perturbación del testigo que se encuentra con lo insólito. Pesaría sobre ello la idea de que el ser humano utilizado es capaz de negarse a sí mismo la idea de que fue engañado, con tal de no admitir su propia flaqueza. La idea del huérfano defraudado por las profecías que no se cumplen y deseos de sentirse un elegido, es algo que se expone con crudeza en las obras de Keane. Y es que además, John Keane fue capaz de hacer algo que muy pocos ufólogos fueron capaces de hacer en su tiempo. ¿Reconoció que sea lo que se esconda detrás de los fenómenos extraños? Resulta innegable darse cuenta que algo parecería disfrutar manipulando y confundiendo a los testigos e investigadores por igual. En el mejor de los casos, la diversión solo se limitaría a dar mensajes de hermandad, profecías que solo se cumplen parcialmente o no, o simplemente irrumpir de improvisto, aterrorizando a unos niños con extrañas apariencias. Pero en el peor de los casos, el gran teatro de lo absurdo no tiene problemas en utilizar métodos fatales para tal diversión, exponiendo a los testigos o investigadores a daños físicos y psicológicos permanentes. Veasé por ejemplo lo que ocurre en el caso, como el de Joas Prestes, en Brasil, que fue atacado sin ninguna razón aparente por una fera luminosa, desintegrándolo tan solo en horas. Los investigadores tampoco se quedan atrás. Basta observar el caso de aquellos investigadores que terminaron sus días con una psiquis hecha de una montaña rusa, sintiéndose perseguidos de forma cínica, ya sea por Cadillacs negros o recibiendo extrañas llamadas telefónicas. Algo que vale recordar, que el propio Kiel vivió por sí mismo. Aún así, lo curioso de todos los fenómenos extraños, es que a pesar de llevar décadas enteras empapándonos del tema, no nos queda otra cosa más que testimonios, los cuales en muchos casos son catalogados y puestos sobre la mesa de forma fragmentada. Aún así, tal vez el mismo absurdo, digo entre comillas, aparentemente absurdo del fenómeno, solo intente poner en jaque nuestra sapiencia, pudiendo ser en realidad algo que está por encima de nuestro entendimiento. Resulta irónico pensar, que si todavía no comprendemos el significado de la vida, estando acá, vos y yo, ¿por qué deberíamos considerarnos tan afortunados de entender la naturaleza que se esconde detrás de tales fenómenos? Hasta aquí, la primera parte de esta serie. En la próxima, compartiré con usted lo que le ocurrió a Kiel en un viaje clave, que cambiaría su vida para siempre. Si el video te gustó, compartilo, dejame tu opinión para que lo debatamos y suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.